El hombre de Morón, que es Nicolás Gasperi, para sacar esa pelota el rebote le cae a Llobel Barbosa, la pone en profundidad para Lemmo, va a llegar Facundo, lanzó el centro, pega el hombre de Morón y se va al tiro de esquina, segundo de la tarde, es para el trico, en este caso, desde la punta izquierda busca y busca de arriba el trico, bambino. Sí, nombraste el sector izquierdo y me parece que puede ser clave, teniendo en cuenta que por ese lado juega Cristian Yasonia en Morón, que sus condiciones obviamente son mucho más ofensivas que defensivas, es en realidad un delantero tirado a volante por el técnico Blas Armando Ayunta, así que por ahí puede estar una clave importante de Browns y la aprovecha Facundo Lemmo y Guillermo Sánchez. Va de arriba el trico, busca el primero, ahí está, le quedó a Lemmo, puede estar ahí, está... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol del trico, gritaro fuerte, sí, pun! ¡Gritalo, Guille, gritaro! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Brown apareció, pun! Desde un rebote en el segundo paro la sacaron como pudieron, pero de adentro los de Morón. En línea levantó la bandera, lo vimos clarito, la pelota ingresó, el trico se pone arriba, ¡el trico quiere ser campeón! Se abraza la cima del campeonato, en el amanecer del partido aquí en el oeste, segundo tiro de gira, había sacudido el árbol Brown en los primeros instantes, agarró el rebote Fun y el hacha sí, el número 6, pone arriba el trico que quiere ser campeón, por Fun Brahma 1, Deportivo Moron 0. ¡Gol fundamental para Brown, eh! Porque ya rápidamente en el arranque el conjunto de Agro B se pone arriba en el marcador, ya le tira toda la presión a lo que será el partido entre estudiantes y defensores. Y ahora sí que va a tener valía ese partido, ahora sí que va a estar más atento que nunca, porque Brown está haciendo lo suyo. Desde el arranque, rápidamente, vimos que fue una provechosa oportunidad que eran los rebotes en el área. ¿Para qué se viene Moron? Perdóname, Mamiro, sale Ríos, 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 se queda con esa pelota, se lo llevan puesto al número 1, perdóname, Bamba. No, está muy bien, Mariano, una acción que Brown pudo controlar, se lo ve tranquilo al elenco de Agro B, y más ahora imagino con este marcador favorable, ahora sí, habrá que manejar la pelota como sabe hacer el elenco de Pablo Vicó, teniendo la posesión, haciendo circular los minutos para que Moron empiece a entrar en un nerviosismo. Muy bien, estamos jugando también con el reflejo en contra, porque tenemos la cabina herméticamente cerrada, la cámara detrás del vidrio, obviamente, esperemos que baje pronto la luz para que se pueda ver aún mejor la transmisión. Hemos privado al hincha de poder ver en una mejor calidad, porque no hay cobertura de 4G en este estadio. Vamos a ir mejorando a medida de que corran los minutos y a medida que se pueda. Se viene Morón con todo el remate, gol del Gallo. Gol del Gallo, pelota al segundo paro, conectó Peralta de zurda, otra vez la historia como al principio, hay malas noticias para Brown. Gol de Morón, lo sacudió a Ríos con ese remate, el número 10, Peralta, el partido 1 a 1, se distrajo Barbosa, recibió libre Peralta, y todo como al principio, 15 minutos, ahora la historia está otra vez igual, 1 para Morón, 1 para el trico. Desconcentración que la terminó pagando acá a Brown, Barbosa no llegó a cerrar, apareció muy bien Peralta por atrás, lo decíamos después del gol, Morón empezó a hacer más, empezó a manejar la pelota, y ahora lo refleja en el resultado, 1 a 1, igual que al comienzo. Y rompe Morón con una gran racha que venía teniendo Ríos, sin goles en su arco, hacía varios partidos que no recibía goles, vamos a ver cómo se repone el trico del golpe, de este gol del Gallo, que no reacciona el Gallo, porque lo importante es no perderlo, aquí también para siempre estar a tiro del triunfo, pelotazo de Ríos, la puso para Brito, será la última, sí. De Brito para Sánchez, se equivoca el orejón, Desconcertado Brown esta tarde, no jugó para campeón el trico, claramente no jugó para campeón Brown, le pesó el hecho de ganar y salir campeón, pero igualmente va a seguir luchando por ese objetivo, si es que hoy no se nos da, pelota ahora para García, cobra la falta de Ibastiano, es la última, dale que es la última, la ponen para Torren, vamos muchachos que es la última, Torren al área, va a saltar Brito, primero Mayora para sacarla, ahora completo termine, le va a caer a Barbosa, 48-40, es este y se termina, Barbosa al área, el segundo palo para Torren, era Yodra, dejala correr que es córner, hay tiro de esquina y es la última, hay tiro de esquina que es la última, andá Ríos, andá Ríos, vamos, ahí va Ríos, se hace este tiro de esquina y se termina, es la chance, es la última, es sextonada, vamos trico querido, por favor, levantala Sánchez, este sí es el centro de tu vida, viene Sánchez, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol del trico campeón, gol del trico campeón, gol de Brown campeón señoras y señores, vamos Brown, gol de Brown en el segundo palo, apareció no sé quién, apareció no sé quién para empujarla, era de manera agónica nomás, era de manera agónica nomás, era de manera agónica nomás, vamos que somos campeones viejo, vamos trico que somos campeones, vení Santiago vení, como va estudiante, como está Defensores, era de manera agónica, era de manera agónica, va a ganar el trico aquí en Bolón, sobre la hora de terminarlo divastiano por favor, terminarlo divastiano por favor bambino, dame una mano que no doy más. García, si yo no vi mal fue García, fue el cumpleaños que hoy festeja el doble, la concha de la lora, vamos Brown la puta madre, vamos Brown, vamos Brown la concha de la lora, merecíamos el ascenso carajo, merecíamos el ascenso. Vamos Bambino, carajo, terminalo, es guardamos el final en Defensores, señoras y señores, Santi decime cuánto falta en Defensores, por favor. Último segundo, Dios 5. Dios 5 y también se va a terminar, tenemos 56 aquí, de manera agónica, terminó, 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 terminó. ¡Bron, bron, 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 es el campeón, bron, es el campeón, bron, es el campeón, bron, es el campeón, bron, 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 bron nunca lo imaginé, le tenía fe al trico hasta el final, lo dije toda la semana, yo sabía, yo sabía que de manera agónica lo iba a ganar Brown, pero no en la última bola, no pudo estudiantes, no pudo defensores, y Brown, vista campeón aquí en Borón, la tiene más grande que todos, es el mejor, es el equipo de Bicó, carajo, es el equipo de Bicó, la tiene más grande que todos, chupar a estudiantes, chupar a defensores, Brown es el campeón, Brown es el campeón, señoras y señores, volvió a la B nacional, volvió a la B nacional, bambino querido, dame un abrazo a Arielito, dale. Gracias Brown, gracias Brown la puta madre, lo que nos costó, lo que tuvimos que sufrir la puta madre, en los últimos partidos no entraba, no entraba y no entraba la pelota, no se quería hacer desear, gracias en la última fuimos constantes, estuvimos todo el torneo puntero, en las últimas fechas decaemos un poco, pero qué mierda importa, porque Brown, Brown en esta partida había que poner los huevos, los puso arriba de la mesa, más huevo al nacional, la concha de la lora.